Desde la convocatoria hecha por el Ministerio de Educación para el concurso de oposición docente 2019 que busca suplir las plazas disponibles para directores y maestros en el país, la calificación acorde y no acorde que determina la condición del profesor luego de tomar las pruebas ha generado opiniones diversas, al punto que se ha cuestionado la credibilidad de dicho concurso. Cuestionamos este lunes al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Macorís, profesor Sisto Gavín. Bueno, la ADP está haciendo una auditoría integral, reuniendo, recibiendo todas las informaciones y los reclamos de los postulantes al concurso que así lo han entendido, que deben proceder a reclamar. Por eso el recurso de revisión que planteó la ADP y entonces cuando concluyan de examinarse, como ocurre en cada concurso, los que faltan ya en esta última etapa de las dos primeras pruebas, entonces se procederá a ver todo ese proceso de reclamos en cada caso. El concurso debe verse de manera integral porque tiene fortalezas y debilidades. Hay que desmontar el concepto empresarial, hay que desmontar el concepto financiero que el sector privado ha querido imponer en el perfil de las pruebas y en cada uno de estos aspectos. La media que ha girado en los concursos ha sido regularmente desde el primero hasta ahora de un 35% a un 40%, hasta ahora hay una media de un 32% que han pasado las presentes pruebas y entonces se va a producir ese proceso de revisión y cada caso debe ser atendido por la Comisión Nacional de Concurso y por el Ministerio. Asegura que han establecido una propuesta para buscar una salida a la situación donde diversos sectores involucrados con la educación participen. Hay que también procurar que realmente pueda verse la homogeneidad entre lo que forman las universidades, el contenido de los programas de formación y qué quiere el Ministerio de Educación y por ello entonces estamos proponiendo un encuentro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MINER y las universidades donde también se pueda valorar esta parte. Hay que realmente desmontar el concepto del sector privado de educación que ha querido más que impartir pedagogía e impartir el área de educación y las ciencias de las humanidades, lo que más bien ha querido es manejar el tema como si fuese el sector financiero con un criterio empresarial y privado. El último hecho vinculado al proceso pertenece a la profesora Mirqueya de la Rosa García, de 43 años de edad, quien se quitó la vida porque tomó los exámenes brindados por el Ministerio de Educación y en dos ocasiones reprojó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.